¿Qué tal amigos? Aquí vamos de nuevo un día más, una presentación más de sus amigos del grupo La Estrategia, a la cual ustedes me van a acompañar. El día viernes, el video anterior que vieron en este canal, salimos a un lugar del estado de Michoacán que se llama Guagua. A otro día, tocamos día sábado aquí en la ciudad de Lázaro Cárdenas en un evento privado. Y hoy lunes 24 de junio, nos van a acompañar a un evento que vamos a tener, otra fiesta privada. Espero que les guste este video, igual como apoyaron el anterior, ahí se los encargo. Saludos a todos. Ya hemos arribado al lugar del evento, están instalando el equipo apenas. Quería mostrarles un poquito, ahorita les voy a mostrar, a ver si puedo hacer una toma rápida para que vean todo el armado del equipo. Saludos a todos, sepan. Mi compa Kevin va a salir en el video. Gracias. 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 Ya estamos aquí probando un poco apenas con poquita música Ya está instalado todo, les voy a mostrar como quedó para que chequen Ya estamos listos para hacer el sound check Ya estamos listos para hacer el sound check Ya estamos listos para hacer el sound check yo. Bueno amigos, hemos terminado el soundcheck Ya está todo listo para Al ratito en la tarde La noche más bien, perdón La noche que vamos a iniciar No tengo idea todavía que lo vamos a iniciar Pero al ratito los voy a estar grabando Un poquito más, ya en la presentación Con el audio ya Mi compa Kevin Saluda a los Allí a pendientes Para tapar ya Va a tapar porque hace ratito Yo vi hasta el solazo Lo voy a dejar, no lo voy a editar a que se te quita Bueno amigos, ya venimos rumbo Al evento de hoy Ya tuvimos tiempo para descansar Para ir a la Mimi un rato Ahorita ya nos toca ir al evento Vamos a empezar a las 9 Falta media hora Así que ahorita les transmito En el evento Para que vean otro poquito Ya en acción Grupo La Estrategia Saludos para todos Amigos, como vieron En el video anterior En la sección El enojo del músico Hablábamos de monitoreo Quiero que les expliques Lo poquito Lo que tú Tú determinas que es importante El monitor para los músicos O por qué Tanta exigencia de los músicos Mucha gente ve que Que hay bocinas abajo de En el escenario Tiradas A lo mejor algunos no saben ¿Les puedes explicar un poquito? Pues básicamente El monitor Con esas bocinas Que las personas no saben Que están tiradas ¿Para qué funcionan? Es para que los músicos Escuchemos lo que estamos tocando Su instrumento Su instrumento Porque en un escenario Los músicos que vemos En la parte de atrás De las bocinas Por lo tanto Si se alcanza a escuchar Pero se escucha un desfase Porque como están Hacia adelante las bocinas Y si es como en ese salón Que hay rebote de sonido No podemos escuchar Lo que estamos tocando Se escucha destiempo Se escucha destiempo Se escucha destiempo Y no se escucha con claridad Y aparte Como la batería hace mucho ruido No nos deja escuchar bien Los instrumentos Que salen Con las bocinas de adelante Entonces Por ese motivo Los monitores son indispensables Para nosotros escuchar Lo que estamos tocando Tanto nosotros Como nuestros demás compañeros Y así podernos acoplar Al momento de ejecutar Cualquier canción O sea En pocas palabras Lo que sale para adelante Al mismo tiempo Está saliendo en esas bocinas Para nosotros Así es No hay rebote ya pues Correcto Para que Por si tenían pendiente Digo muchas personas A lo mejor no saben Para que son esas bocinas Que están tiradas En los escenarios O de igual manera estos Los que van en los oídos Que preguntan Que si te soplan La letra de las canciones Es la misma función Nada más Que ya más personal Pues ya de oído Ya aquí lo escuchas Igual Te ayuda para no esforzarte Para no cansarte En tu instrumento También Yo si lo veo Un poquito Para que sepan Lo que platicamos En la sección Del músico enojado Saludos 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 Y gracias for Saludos Saludos A ¡Suscríbete! 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 Me cago de ser baterista la mierda ¿Cómo te sientes después de estas 100 horas? Ya lo único que sé es que Toledo no le vamos a pagar esta hora porque no tocó ni... ¡Suscríbete! ¡100 horas extras! En estos momentos, Rochi le está dando gracias a Dios que la festejada entró en un estado de ebriedad extremo Y ya no pagó horas extras Amigos, buenos días ya Son las... ¿Qué hora son? Son las 3 de la mañana Acabamos de terminar, aquí está mi papá conmigo Acabamos de terminar, mi compa Rochi le toca desarmar Después de muchas horas extras Se está desinstalando el equipo Toca descansar Espero que les guste este video Que les dejé un pequeño vlog Un pequeño vlog les dejé Compa Oscar Ahí estén pendientes de este canal Saludos a todos, muchísimas gracias por el apoyo Nos vemos Marquintana Síganse suscribiendo a este canal Compartiendo los videos Saludos